Y muy buenas a todos los jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Alminium desde Drakensan para jugar hoy un poquito con la mecánica vapor, ¿vale? ¿Por qué con la mecánica vapor? Bueno, pues aparte de dejar descansar un poquito al mago porque evidentemente le he estado dando mucha caña, ya lo he subido al level 100, etc. Ya sabéis, ahora estoy un poco en la fase esa de empezar a buscar equipamiento. Pero como ha habido un par de eventos y todo eso, pues la verdad que me he liado bastante. No he tenido mucho tiempo para jugar, ahora mismo está activo el evento de cloacas, no os he dicho nada sobre el evento porque, bueno, básicamente es un evento que es para el tema de ir consiguiendo, pues, recompensas de Drakens, ¿vale? Hasta donde sea, hay mucha gente que este evento ya no lo hace, por lo que he estado hablando también con gentecilla muy maja y muy simpática, que es lo que pasa que luego después me dicen que no los menciona en los vídeos, etc. Pero que básicamente, bueno, pues me han ido diciendo un poco sobre los eventos estos, el cómo los hacen, digamos, la gente que ya es profesional en el juego, ¿vale? Que básicamente no hacerlos. Pero bueno, que evidentemente es un evento que está muy bien, tiene Drakens, o sea que yo que sé, si necesita Drakens la verdad que está genial, lo que pasa es que es de un avance muy lentito, ¿vale? Hay formas rápidas de hacerlo, pero vamos, es muy lentito. Volviendo a la temática que me interesa. Ahora, básicamente me preguntasteis lo del tema de dónde hacer sabidurías o dónde conseguir experiencia de una forma más rápida. Os lo he mencionado en algún vídeo, os lo he comentado, que básicamente la forma de hacer rápida experiencia o sabidurías o tal, evidentemente la experiencia es a base de tomos, ¿vale? Pero si no queréis gastar dineros, andermantes, ¿vale? No queréis entrar por aquí y meter cosas, etc., etc., bueno, pues lo mejor, evidentemente, es que os busquéis un mapa en el que podáis avanzar de una forma rápida, que no os quiten experiencia porque no haya gente que esté matando al mismo tiempo, o bien, si vais a un mapa de ese tipo, que vayáis con varias personas en el grupo. Así conseguiréis el bono de experiencia y luego después, aparte, podréis conseguir, digamos, evidentemente, matar más rápido porque todo el mundo que esté matando en el mapa en ese momento va a dar experiencia a todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en un momento dado estoy aquí, ¿vale? Naturaleza Virgen, ¿vale? Fijaos siempre en esto, hay mapas que pone aquí, Manmorra, esto es Naturaleza Virgen. Eso quiere decir que ahora mismo, por ejemplo, esta persona que acaba de volar delante de mí, gracias por salir en el vídeo, básicamente, si yo me alío con él, me hago grupo, ¿vale? Pues todo lo que vaya matando él y lo que vaya matando yo nos va a ir sumando experiencias. Y aparte, vamos juntos, podemos conseguir los bonos también del tema de grupo, ¿vale? de esta experiencia de aquí. Ya sabéis que le vais subiendo un poquito a lo que es el tema este del erudito y ya está. Y vais sacando erudito o experiencia, dependiendo por lo que vayáis. Esto aumenta la sabiduría, esto aumenta la experiencia. Que no tenéis runas y tal, bueno, pues esta es una forma rápida de subir experiencia. Luego después, evidentemente, si vais solos, ya sabéis el truquito este de meteros con gente. Si vais solos y no os apetece jugar con gente que no conozcáis, etcétera, pues básicamente iros a un mapa que se regenere como tipo el desierto, por ejemplo, que es un mapa que es de mazmorra en realidad y ahí pues le dais vueltas. Mapas en los que podéis conseguir también recompensas. Pues evidentemente os podéis ir a mapas. Evidentemente, si vais en levels, digamos, avanzados, Brigabic, etcétera, etcétera, todo ese tipo de mapas que dan opción a que se abran portales, etcétera. Ahora, si no vais en niveles tan avanzados, pues ir buscando otros tipo, por ejemplo, pues el que hay de... Os lo diré, este de aquí, ¿vale? Que siempre se me olvida el nombre. Aquí, Santuario de Tegan, ¿vale? Este también se limpia bastante rápido, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como vosotros queráis. Si hacéis lo último, lo de la parte del centro. Si aparte entréis en sangriento porque vayáis súper fuerte, pues ya sabéis que tenéis el cofre, podéis sacar más recompensas, etcétera. Más aparte de esto, bueno, pues en Mirdos también hay otra zonita, ¿vale? Que está por aquí, Montaña Centereantes, que también se obtiene bastante experiencia y es un mapa cerradito también. Podéis sacar muchas cositas. Ya va un poco al gusto de lo que vosotros os compongáis, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser ir un momentito a matar a Sigrismar, ¿vale? ¿Por qué quiero ir a matar a Sigrismar? Como os digo, acabo de sacar la mecánica un poco a pasear, ¿vale? No la he estado utilizando. Y entonces me apetece sacarla un poquito a pasear. He puesto estas sabidurías. No le hagáis mucho caso a esta composición, ¿vale? Porque lo más probable es que sea lo menos sortodoso posible. Pero básicamente me ha aumentado los 10 puntitos de la torreta mecánica porque la estoy utilizando mucho. Me ha aumentado el disparo rápido y luego después me ha aumentado también el misil ultrasonico. Probablemente no sea ni lo más indicado ni nada por el estilo. Pero dado que tengo todo prácticamente bloqueado, pues evidentemente con lo que tengo ahora mismo esto es quizá lo que más me conviene. Entonces, bueno, como os digo, ¿por qué quiero ir a matar a este señor? Muy sencillo. El otro día estuve simplemente metiéndome por esto que os digo, que no tengo ahora mismo en esa tesitura, que os va a pasar a muchos, que de pronto llegáis a un nivel en el que ya no sabéis qué hacer porque no se os abren mapas nuevos, hay que farmear, hay que subir experiencia, etcétera, ¿vale? Bueno, pues yo estoy ahora mismo un poco en esa situación. Voy a intentar encontrar con vosotros el acceso porque creo que sé dónde es, pero no lo tengo muy claro. Ahora lo vamos a ver. Y básicamente, pues, tengo que subir de level y, bueno, pues intentar avanzar. Entonces, me he venido aquí a Jalgrimur, que el otro día me pegó una paliza descomunal y hoy, bueno, pues he probado la primera vez a matarlo con verdes y lo he matado relativamente fácil y lo vamos a matar esta segunda vez directamente con blancas, ¿vale? Vamos a venir por aquí. Vamos a soltar por aquí a mi primo. Mi primo el risas. Bueno, evidentemente que es para toda la animación. Esto es algo que no me gusta mucho, pero bueno, esta es otra forma también con respecto a lo que me preguntaba antes, lo del tema de la sabiduría. Bueno, matando bosses, evidentemente, sacáis sabis, ¿vale? Cuanto más fuerte sea el boss, pues mejor para vosotros. Ya sabéis cómo va esto. Vamos a darle un poquito por aquí. Básicamente utilizo la torreta para que me proteja, ¿vale? Le voy pegando de vez en cuando ahí a lo gordo. Voy cambiando la torreta porque, evidentemente, la torreta la está reventando este señor. Pero vamos bastante bien. A ver, ahí está la torreta. Perfecto. Seguimos. Y bueno, como vamos protegidos, pues... Bastante bien, en general. Ya veis que lo podemos matar bien. No lo mato rápido, ni el dejo, ¿vale? O sea, esto para que fuera eficiente habría que ir infinitamente más rápido. Pero sí que es cierto que, bueno, pues las recompensas que da son bastante curiosas, ¿vale? Sobre todo para el tema de gemitas y todo eso, ya sabéis. Es interesante. Vais haciendo oro, etcétera. Bien, visto esto. Como veis, me han dado sabiduría y he subido otro poquito de sabiduría, ¿vale? Básicamente ahora mismo necesito 13.000. No es que me den mucho, pero algo es. Pero lo importante para el tema de la sabiduría, sobre todo, es el tema de que tengáis hechas todas las runas, ¿vale? Las runas de sabiduría las podéis hacer en mapas como, por ejemplo, el que hay del mapa de zorrilla, ¿vale? El mapete este de aquí, un segundito, vamos a venir aquí. Este mapa de aquí, que está aquí, campamento de la resistencia y por aquí costa ardiente. ¿Dónde está zorrilla? Zorrilla, ¿dónde está? Se me ha perdido zorrilla. Como me han cambiado los mapas estos, aquí, refugio de zorrilla, ¿vale? En este sitio. Antes lo recordaba yo como más en el centro, pero bueno, da igual. El caso es que este sitio también, pues ahí al final del todo, daban por lo menos antes runas de sabiduría. Si ahora no es así, pues dejármelo en los comentarios, ¿vale? Que no sé si habrá cambiado eso. Vamos a venir entonces a Harlon, ¿vale? Porque mi siguiente sitio natural, ya habéis visto que a Yalgrimur en... O sea, lo que es el sitio de Yalgrimur puede oír fácil, no tengo problema. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser venirnos por aquí, porque quiero mirar que creo recordar que desde aquí podía ir ya a Atlantis, ¿vale? Que creo que es el siguiente sitio. El Onidos. Vale, perfecto. Vamos allá. Y desde aquí, desde el Onidos, podemos continuar. Nuevas aventuras, nueva zona. Esto es algo que en su día me encantaba del juego. Cuando desbloqueabas una nueva zona... A ver, sí que es cierto que cuando estás ahí atrancado en un nivel, etcétera, etcétera, como que era un coñazo, ¿vale? No nos engañemos. Pero es una cosa que a mí particularmente de este juego me gusta mucho, que es el tema de cuando vas avanzando, el descubrimiento de esas nuevas zonas, todo esto lo voy a vender, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, el hecho de que ni los esté mirando, porque es que realmente me da igual todo esto. No son objetos que ahora mismo me interesen especialmente. Déjame todo esto por aquí. Fijaos que gemita, ¿vale? Que no llevo, no llevo. O sea que todo esto me viene muy bien. Aunque sea simplemente para hacer polvos. Por eso digo que hacer jefes, aunque sea normal, hay veces que compensa. Bueno, como os decía, no me sale ahora mismo ninguna misión aquí, lo cual es bastante curioso, pero bueno, vamos a ver por aquí a ver si podemos encontrar alguna misióncilla o alguna cosa, o simplemente vemos que tal están los bichos en este nivel. Vamos a ver. ¿Vale? Son un poquillo madurillos, pero se puede hacer. Este mapa, por ejemplo, que es naturaleza virgen, pues sería un buen mapa para hacerlo con gente, ¿vale? Y entonces diréis, tío, pero ¿y cómo sé yo en un momento dado qué gente hay en el mapa? ¿Vale? Porque el escaldine este o escaldón o como se llame, ¿cómo sé yo que está por ahí? Bueno, si venís aquí a otros jugadores, os va a aparecer en un momento dado la gente que hay en ese mapa. En este primer punto, ¿vale? Aparece que es la única persona que hay ahora mismo en este mapa, ¿vale? Entonces, desde aquí, pues podríais coger y invitarlo, ¿vale? Le dais a invitar a grupo, en el caso de que sea una, pues os saldrá el bono de peña, ¿vale? Básicamente, por el tema de experiencia. Entonces, son formas, son maneras de conseguir un poco de experiencia adicional. Que hay veces que salen guay, veces que os encontraréis con gente que le dé exactamente igual, que le deis grupo porque no van a querer unirse, etcétera, etcétera. Pero bueno, son maneras. Como os digo, cada uno, al final, hay muchas formas de jugar Dragon Sun, hay muchas formas de disfrutarlo, ¿vale? En el sentido de que podéis jugarlo solo, podéis jugarlo con amigos. Sí que es cierto que es infinitamente más rentable jugar en grupo, ¿vale? El juego premia muchísimo el tema de que juguéis en grupo. Pero bueno, pues un poco para que lo sepáis, que hay veces que a lo mejor no hace falta hacer un grupo con gente que conozcáis, ¿vale? O sea que a lo mejor vuestros colegas no están conectados o no hay gente en el clan en ese momento y lo podéis hacer de esta manera. Y ya os digo, es eficiente, ¿vale? O sea que no hay problema ninguno. Ahora mismo por aquí hay poca gente porque yo creo que el escaldón este ha hecho una limpia de camino bastante severa. Vale. Un objetito que no me interesa para nada, pero bueno. El caso es que vamos recogiendo cosas. Como os digo, iré metiendo este tipo de vídeos, si os apetece, ¿vale? En el que vayamos probando pues también algún otro personaje. Aunque sea simplemente por ver variaciones. Y mientras tanto, bueno, pues evidentemente yo seguiré completando por aquí para ir consiguiendo, evidentemente, subir el personaje y poder enseñaros, digamos, algunas combinaciones un poco más avanzadas, etcétera, etcétera. Porque, bueno, pues actualmente ya sabéis que el único personaje que tengo al level 100 es el mago. Es algo que me gustaría cambiar y me gustaría que a partir de lo que sería la nueva temporada, ¿vale? Contemos septiembre como nueva temporada. Pues me gustaría empezar a subir todo este tipo de personajes. Entonces, bueno, pues el hecho de grabarlos y subirlos pues siempre ayuda. Evidentemente no voy a hacer como la serie del mago, ¿vale? O sea, no voy a estar subiendo lo que haré. Será pues hacer eso, un vídeo de actualización y jugamos un ratito con él. Vemos por dónde voy o qué estoy haciendo. Si os parece oportuno y adecuado. ¿Que no lo veis? Pues ya está. Pues no se sube y listo, ¿vale? Pero que si os apetece, pues eso es una forma diferente de ver otro contenido, digamos, de Drakenshan que no sea simplemente el personaje a level alto. Evidentemente un personaje así, de level bajito, pues es un poco castaña. Pero lo puedo utilizar sobre todo para hacer esos incisos, sobre todo para los temas de level bajo, etcétera. Pues podré explicaros un poco cómo es la vida de un level bajo. Que no sea simplemente llego, claro, llego con un personaje que está chetadísimo y entonces, bueno, chetadísimo. Que el mago no está chetadísimo, está fuertecito simplemente. Pero bueno, de 5.300 de daño a 219.000 que tengo ahora mismo con el mago, pues evidentemente hay un trecho. A ver si me entendéis. Entonces, bueno, pues un poco eso. A ver qué os parece. Me lo dejáis por ahí en los comentarios. El tema de que vayamos subiendo también algún vídeo de estos. Y así, bueno, pues vamos hasta cierto punto. Hasta incluso se podía empezar a plantear el tema de un día a la semana subir el vídeo de la mecánica. Y así la gente... Sí, en Infernal. Así la gente que, bueno, pues que veis habitualmente este canal y que se lo habéis comentado a vuestros amigos. Si habéis compartido el vídeo y lo habéis dado a me gusta. Podéis en un momento dado coger y saber exactamente qué día voy a subir vídeo de cada cosa. Que también puede ser interesante. Hasta ya son level 36, ¿eh? Aquí ya son palabras mayores, pero fijaos cómo caen, ¿eh? Están cayendo de un golpecito. Y evidentemente la mecánica no es el mago. Esta no cae de un solo golpe. Ahora me pegan un golpe y me muero, pero ahora vamos. Normalmente no suele caer de un golpe. Aguanta bien. O debería aguantar bien. No obstante, ya sabéis, no llevo resistencias, no llevo nada. O sea que... Soy un poco papel, pero no tanto. Vamos a cargarnos este. Perfecto. Onizen bruto. Y ya os digo, mapas como, por ejemplo, el que os digo de... De desierto, a mí particularmente me gusta mucho porque me parece que es un mapa muy interesante para el tema de, al haber tantos minis, pues sacar recompensas y tal. Pero fijaos, ahora mismo, por ejemplo, yo con este personaje no puedo ir a hacer desierto, ¿vale? Entonces hay que buscar otras formas. Y creo que también es interesante el hecho de que me vaya metiendo con este tipo de personajes, etc. Porque, evidentemente, ya sabéis que hay determinadas cosas que yo las explico desde la perspectiva de que me puedo mover por todo el mapa, etc. Y realmente no todo el mundo se puede mover por todos los mapas. No lo tenéis todo desbloqueado. Hay gente que, por ejemplo, no tiene paralelos. Hay muchas veces que os enseño cosas de paralelos. Entonces, pues un poco al final es eso. El ir buscando un equilibrio para todos aquellos nuevos jugadores que os estéis incorporando y sobre todo también para gente que jugáis otro tipo de personajes, que no sean magos, ¿vale? Pues, evidentemente, para que veáis un poco cómo lo juego yo. Que no quiere decir que lo juegue bien, ¿vale? Simplemente pues que yo que sé, que como que cada uno se siente un poco más identificado con el personaje suyo, ¿no? De, no, es que yo llevo un mecánico de vapor y no utilizo nunca mecánico de vapor. Bueno, pues hoy es el día. 100 ganzúas, tengo 100 ganzúas, tengo 100 ganzúas. Les doy. Vale, toma. Mint andermantes. Podría haber estado mejor. Para que no nos engañar. Pero, hijo del dragón de escamas de jade. Ojo, ¿eh? Ojo que lo mismo nos ha tocado algo. Vamos a verlo. Esto lo hago porque estoy en un vídeo, ¿vale? No os recomiendo que os gastéis para nada el tema este, ¿vale? De ganzúas así. Gastarlo cuando vayáis en un mapa que os metan los colegas de level alto, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos por aquí? Pues bastante rico. Bastante, bastante rico. Me la voy a poner. Total. Hemos venido a jugar, ¿no? Ok. Hijo del dragón de escamas. Este creo que lo tengo con el mago. Creo que sí. Bastante interesante, ¿eh? No nos engañemos. Me gustaría no dejarme cosas y luego después aparte... Por favor, montura. Dragones. Favorito. Equipar. No hagas tonterías. Íbamos, montaos en un puto dragón. Let's go. Vale. Bastante bien. ¿Ha sido rentable abrir ese cofre? Pues simplemente por tener un puto dragón, sí. Pero, ya os digo, no lo hagáis. Está guay el tema este de vez en cuando abrir alguna cosilla, pero vamos. Son 100 ganzúas en un mapa de level bajo a level 32. O sea, hay muchas cosas que te están marcando que es una mala decisión, ¿vale? Pero, ya os digo, estoy haciendo un vídeo y, bueno, pues de vez en cuando interesa abrir alguna cosilla de esas. Como veis, llevo un objetivo, un destino, una misión. Voy a intentar ver hasta qué mapas soy capaz de llegar desde aquí, ¿vale? No creo que ni de lejos podamos llegar hasta la siguiente city porque creo que no se podía. Vale, que te mueres. Pero, por lo menos llevamos camino. Oh, Dios. Otro cofre de 100. Oh, Dios. Oh, Dios. Like si pensaste en abrirlo. Placa. Vale. 50 andermantes. Por aquí han caído cosas también, ¿eh? Han caído cositas. A lo mejor no nos ha caído lo mejor de lo mejor, ¿vale? Pero han caído cositas. ¿Qué tenemos aquí? Una pistola, una mano. 21 de daño. La verdad es que es una puta mierda. Y esto, mano secundaria. Pero, ¿qué tal entre los dos? O sea, si yo me pongo esto con esto, me pongo en 1153 de daños y con 1076 de velocidad de ataque. Joder, pues está mejor esto de calle, tío. Bueno, let's go. Vale. Vamos a tirar algunos objetitos de esto simplemente para poder llevarme objetos mejores de lo que hay por aquí. Vamos a tirar esto. Me llevo esto. Y ya simplemente recogemos esto y todo lo demás me da igual. Vale, no ha sido worth, ¿vale? Esta vez no ha caído montura, no ha caído nada, pero bueno. Ha sido interesante igualmente. Lo hemos intentado, hemos jugado, hemos perdido. Como veis, no tengo abierto inventario ni nada de nada, ¿vale? Porque la idea que tengo, evidentemente, los andermantes que fui cogiendo con estas cuentas a base de, evidentemente, la conexión diaria y luego después el tema de las misiones, etc. Son andermantes que los he gastado en el mago, ¿vale? Ahora lo que iré viendo es a ver si puedo juntar 10.000 y en el personaje secundario que más me guste, pues será en el que pongan un momento dado el tema de la ampliación de inventario, ¿vale? Ya iremos viendo a ver con cuál nos quedamos. Vale, pues un nivelillo más. Hemos subido un puntito. Y ese puntito, como de momento no sé en qué subirlo, pues ya iremos viendo. No lo voy a subir, lo voy a dejar ahí. Porque no sé exactamente dónde lo voy a poner. Vale, aquí ahora no hay mini, ¿verdad? Porque esto no es... Vale, as raya. Pues sí que he podido llegar hasta la siguiente city. Pensaba yo que no iba a poder. Vale, pues ya estamos en Atlantis bajo el mar. Vamos a mirar un segundito simplemente lo del tema del acceso a la siguiente zona, que ahora sí que tenía que subir de level. Que creo que es level 35, si mal no recuerdo, a lo que tengo que subir para poder entrar. Vamos a ver. ¿Lo han movido esto? Antes estaba esto ya aquí directamente, ¿no? Creo que han cambiado el mapa de esta ciudad. O por lo menos me da un poco esa sensación. Cementerio de barcos, pues si puedo seguir, tío. Vamos a ver hasta dónde me dejan, ¿no? Total, estamos desbloqueando mapa, o sea que por mí es bien. A ver, vamos a mirar por aquí a la izquierda que tenemos. ¡Oh, no! Javax. Son como los murlocs, pero más asquerosos. Vale, vamos a venir por aquí. Miramos aquí y proseguimos camino. Vale, nivel 34. Nivel necesario 34, o sea, puedo entrar. Ah, vale, vale, vale. Nivel necesario 34, soy nivel 33. Vale, perfecto. Pues entonces ya aquí tenemos el primer límite, pero estoy a punto de pasarlo. En el sentido de que al nivel 34 llegaremos fácil. No va a ser una cosa excesivamente compleja. Pero lo que me extraña muchísimo y de siempre me ha pasado es el tema de que no tengo misiones. O sea, estoy todo en una zona nueva. Ya habéis visto que he pasado varias ciudades y no me han dado misiones. Lo cual me sorprende muchísimo porque, bueno, por lo menos en la primera ciudad que hemos pasado deberían haberme dado algo, creo yo. Ni voy a recoger esos objetos. Me da un poco igual, la verdad. Con cargarme a las bichas estas para que me den todo lo que pueda ser de recompensa. Bienvenido, o sea, ya está. Vale, voy con un estandarte azul, vale. El otro es verde. Me da un poco igual. Ahora tres élites, eh. O aparecen como élite, creo que son élites, eh. Pero vamos, ya veis, o sea, estamos arrasando. No es una cosa que lo diga yo. Eso la gente lo sabe. Vale, o sea, fijaos cómo vamos. Son level 38 y estamos avanzando. Easy. Voy con esencia blanca, vale. Que no estamos haciendo ninguna... Ninguna floritura para ir ultra fast ni nada por el estilo. Vale, ¿cuánto es este paquetito? De 18. Esto ya me parece más normal. Los 40 que me han dado antes me ha parecido mucho. Pero ok. Podemos esto por allí. Y la verdad que... Sinceramente, por mucho que me dicen, no, es que el mago está rotísimo, tal. Bueno. Yo qué sé, la subidad de estos personajes a mí me están resultando mucho más fáciles que la del mago, eh. Vale, hago bonitos y puedo entrar. Pues vamos adentro. Otro mapa. Uno más. Hasta donde me dejen, eh. Este ya... Bueno, qué pena. Este es mapa de cierre, o sea que aquí ya no hay más que hacer. Pues yo creo que entonces lo que vamos a hacer va a ser volvernos. Vamos a volver a Harlow. Vamos a ver si ahí nos aparece alguna misión. Vamos a ir luego después a Elónidos. A ver si al haber atravesado ya también hasta la zona bajo el mar de Atlantis aparece algo. Y yo creo que... Vamos bien con esto, eh. Vale. Vamos a tirar por aquí esto. Nos montamos en nuestro... Uy. En nuestro putísimo dragón. Simplemente porque podemos. Me van a dar, ¿verdad? Gracias. Venga, vamos a ello. Y como digo, me está resultando más sencillo quizás subir este personaje o quizás la guerrera de momento un poco menos. Pero el resto, muy sencillitos, eh. Más tranquilo que con el mago. Lo cual me agrada muchísimo. No es crítica ni mucho menos. O sea, es que me parece que es una decisión buena. Vale, pues en Asraya no tenemos nada. Vamos a mirar en Elónidos. Y si no, vamos a Harlan. Elónidos. Tenemos aquí una repetible. Ojo. Una repetible. Y yo no recuerdo haber estado aquí siquiera. Bastante bien. Y vamos a Harlan por mirar. Curiosidad. Y... No tenemos nada. Repetible es únicamente. Vale, pues no sé por dónde tendría que continuar. Pero bueno, yo creo que ese nivelillo lo vamos a subir bastante fácil. Sin problema ninguno. Y ya está. Voy a dejar por aquí este vídeo. Ha sido un vídeo normal. Vídeo de introducción. De explicar cosillas. Pero bueno, espero que por lo menos tenga esa parte de contenido didáctico que os sirva. Que es un poco lo que voy a intentar en cada vídeo. Aparte de la parte de entretenimiento. Y que veamos cosas nuevas. Pues que haya algo que os pueda servir para vuestra subida de personajes. Y recordad. Hacedos varios personajes que os dan un bono de 200 Andermantes. Al final si tenéis el Premium. Si no, pues... Un bono adicional me refiero. O sea, son los 100 Andermantes diarios del bono del Premium. ¿Vale? Y luego después 50 por cada personaje que tengáis. Así que altamente recomendable. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.